¿Qué tal? Bueno, pues aquí empieza el viaje, aquí a última hora es una meta como siempre, porque yo siempre dejo las cosas por última hora, y digo, yo estaba segura, digo, seguro, seguro que me cago, seguro que me cago, no sé, me meto las lentillas, no sé, a ver si tiene la meta, no sé, me voy a meter eso, así como estaba antes. Bueno, en un poquito tiempo vienen a recogernos, espero que no se me caiga nada, así que ya nos veremos en el aeropuerto, serán 12 horas de vuelo, así que yo diría que tengo cosas que contar. Bueno, pues ya estoy en Madrid, ahora me toca el vuelo de Madrid a Buenos Aires, que es el más largo, y ahora yo, os vais a reír de mí, ¿vale? Pero yo me pregunto lo siguiente, yo he dado un blow-up, ¿vale? Lo digo en serio, entonces claro, la policía al ver mi foto del DNI ha dicho, bájate la mascarilla, yo me lo he bajado, me dice, vale, yo, ¿cómo que vale? Si me he cortado el pelo, me he hecho la ceja, ¿cómo que vale? No estoy igual. Perdón, es que los vuelos me afectan a las neuronas. Las tiene afectado todo el año, hija. No. Bueno, pues literalmente después de recorrer mi medio aeropuerto, vamos a entrar a la sala, creo que habrá comida, así que voy a aprovechar y voy a cenar allí, así que ya no se lo ven. Huele súper bien aquí adentro. Vamos a ver qué es lo que hay de comer. Esta es la parte de bollería, ¿no? Me voy a coger un agua. Voy a ir para otro. Me voy a probar el pollo, si está bueno. La verdad es que me lo he cogido por probarlo, porque es que ya me he tomado una bebida antes y no me cabe nada, pero bueno. Está súper tierna y súper bueno. Tu papá, que no me ha dado tiempo ni ver qué es lo que ha elegido mi padre. Yo demasiado rápido. Me comí dos croissant y una tarta de zanahoria. Bueno, me la comí tan rápido que no estoy ni aquí, mira. Papá, a ver, espérate un segundo. ¿Puedes repitarme aquí adentro, por favor? Ya, ya me parece que hay masaje o hay agua. ¿Hay masaje? Mira, yo solo me voy a levantar para cotizar y para saber si es verdad. Si no es verdad, voy a venir aquí y me voy a estar contigo. Voy a ir. Mira que estaba cómoda, pero solo me voy a levantar para saber si hay masajes. Qué chulo, huele súper bien aquí adentro. A ver. Creo que aquí le tienes que pasar tu tarjeta de embarque y ponerle un código o algo para que el siguiente me que abra la puerta. ¿Sabes? Y voy yo y la abro, no se puede abrir, pero esto serían las duchas. Tengo una publicidad por saber cómo son las duchas, pero es que no me apetece ducharme. Bueno, os voy a enseñar las camas si queréis descansar en el aeropuerto. Aquí no puedes hablar muy rápido. Me parece que no, no hacen masajes, solo puedes dormir. Menos mal que no hay nada bebiendo. Y pues ya estaría. Son en total... Uno, dos, tres, cuatro. Contando. Mi padre me ha hecho una broma que no es graciosa. Como sabe que estoy adicta a los masajes, me he dicho, hay masajes para que me levante y me dé una vuelta. Es lo mejor que le puede decir a mi hijo, en vez de, levante y darte una vuelta. Hices eso y ya das la vuelta solo. Un momento voy con mi chaqueta. ¿Estás preparada, Marti? Sí, llevo aquí esperando cuatro horas. Estoy que la verdad ya que andas de montarme en el avión. Para no hacer nada, porque voy a hacer lo mismo que he hecho aquí y nada. Pero bueno, al menos ya estoy volando. Oye, papá, ¿qué mierda? Si nos caemos. A mi padre le da igual. Hola. Ay, perdón. Hola. Mota, pues por el segundo paso... ¿Papá, me tengo que ir? ¿Qué? ¿Me tengo que ir? ¿Quién quiere que tengo que ir? Hola. ¿Quién es? Pues ya estoy aquí en mi asiento. Tengo una tele. Algo para poner, o sea, un listo para poner aquí en la mochila. Esto, una mesita para escribir o para hacer lo que sea. Pista, no la voy a utilizar, me voy a dormir todo el viaje. ¿Qué más? Eso es para... Ah, yo sé para qué sirve esto. Esto ya lo he preocupado yo. Todavía no se puede. Bueno, cuando se pueda lo enseño. Esto es para poner esto cómodo. Ponería como una cama y eso. Y le tengo aquí un muro para cuando me pelee con mi madre. Será pronto. Así que cuando me pelee con ella, solo tengo que subirlo. Uy. ¿Cómo se baja? Ahora te vas a quedar ahí peleada. No sé cómo se... ¿Cómo va a caer? Pues ya he despegado el avión y lo noto porque ya empieza a doler la cabeza, pero no os imagináis cómo me duele. Así que para distraerme, vamos a ver cómo funcionan estos aparatos de aquí. A ver. No, antes de nada, ¿sabes qué? Me voy a quitar esto porque no voy a durar 12 horas con esto. O sea, uy madre mía. No, de dolor de cabeza. Siento que se gira la vida en una moneda. Parece que vamos en un barco. Bueno, antes me han dado un neceser, pero ya lo abierto. Tenían estos canfetines de abuela. No creo que me los ponga, pero yo los dejo de por si acaso. Luego estos sí que no me los voy a poner. Antifaz. A dormir. Y luego, todo eso venía aquí dentro, ¿vale? Y luego, una pasta de dientes. Un cepillo. Que está muy bien porque tiene las dos formas. Esto, esto es buenísimo. Me lo he echado antes de la cara y se me ha quedado súper suave. Y huele súper bien. Vale, ¿qué más? Esto que es para los oídos, que tampoco me lo voy a poner. Un cepillo de dientes. Luego, un bálsamo labial. Y ya está. ¿Esto es lo que? Y luego me voy a enseñar esto de aquí. Me encanta. Es para manejar la siente. Porque el asiento se puede echar para atrás. Me encanta. A mí me encantan los asientos. Y ya está. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo podés comer? ¿Maldito? Vale, fíjate. Uy. Uy. Es y quita. No. Eso es para atrás. ¿Esto tiene... ¿Para la tele? La consola para cuando te aburren. Bueno, no, creo que es para la tele, ¿lo entiendes? ¿Veis? Y ahora pues... Le dais a... Ver películas No voy a ver absolutamente nada, pero me divierte saber qué hay en la tele Vamos a ver las noticias Es broma, la voy a apagar Y ahora a dormir Voy a secar, ¿sabes qué voy a secar? La almohada que viene aquí dentro También viene un edredón, pero el edredón no lo voy a sacar Porque de momento no me quiero morir de quiero Pero la almohada El edredón te puede quedar ahí, no te vienes Y ya está Oye, pues no es incómoda, ¿eh? La almohada, está bien Faltan 2 horas 28 Me he pasado todo el vuelo durmiendo Y pasando calor Como podéis ver Como podéis ver me he desabrochado el mono Me lo he dejado con un pantalón Y estaba sudando Y bueno, ya lo que queda ya es nada Estoy en una bicera de ojos Mira, os voy a enseñar por dónde vamos Mira, qué chulo Con eso te entretienen las 2 horas Bueno, pues me han traído esto para desayunar Porque yo he visto la obra Y son las 10 de la mañana Para mí eso en España Esta mañana en Argentina no se configurará Pero bueno Me han traído Una tortilla A ver, la voy a probar Yo la verdad es que no suelo comer esto Para almohada Pero ya No está mala, ¿eh? Fruta Bueno, una de cada clase Y no tengo ni idea A ver, lo voy a abrir Lo voy a probar ahora Que va Está muy bueno Sí, creo que Y luego me han traído Una pequeña mermelada Esto me lo voy a comer Sobre si o si Con este pan Lo que ahora cuando venga Otra vez paso por aquí Le voy a pedir un croissant Porque me he arrepentido Acabamos de llegar Justo ahora Voy a poner los zapatos La verdad no voy a mentir He pasado miedo He estado todo el viaje Pensando que nos vamos a caer Así que estoy muy agradecida Al piloto Se ha ido al baño He mojado la cara Al menos Que estaba un poco como mareada Y mi padre Mientras me ha cogido las maletas Gracias, papá ¿A dónde vamos ahora? Ahora estamos en la aduana Pues creo que lo que hay que ver Acabamos de salir Lo ves, lo ves Yo sí lo veo Lo ves Ya está Hoy ya estoy aquí Vean con quien estoy ¿Me echaste de menos? No Sí, obvio Sí Marti, ¿qué te parece a tu suegra? Pues muy guapa la verdad No, en serio Cuando se bajó la maquería Más guapa en persona Ven, saluda a la cámara Di algo Pues acabamos de llegar A un hotel Muy bonito Así que me voy a duchar Que de tantas horas del avión Me apetece un baño Me voy a vestir Y vamos a almorzar ¿Quién eres? Hola Hola, Linda ¿Te parece si nos sentamos por ahí? Bueno Linda, ¿crees que te ofrezca algún trago? Bueno Y ahora tengo el ají Sí, por mi cumpleaños Que dentro de dos días Mi regalo es el cumpleaños Y me emborracharme Ten ahí con el ají entre 30 Opciones Vamos a descubrir el patio del hotel Tres Dos Uno Agarre Uy, se usé mucho Qué bonito Qué bonito que es Qué abuso Acá nos casamos, Mardi Igual me sesiona No, no hay pileta ¿Tú sabes que había? Sí Pero está buenísimo Está tremendo Ups ¿Puedo pisar? ¿Esto? No, el césped ¿Se puede pisar el césped? Eh, obvio Sí, ahí mira Va a presentarse acá Pues acabamos de llegar a mi habitación ¿Sí, ahora? Sí ¿Cómo es? Uy, pero qué grande, ¿no? En la cámara no se ve tan grande Pero os juro que es muy grande A ver las vistas ¿Sí? Pues hay buenas vistas también, eh El pie es el cama que tenés parado solo A ver el baño Espérate un segundo Uy, que no me veo nada ¿Dónde está la luz? Ahora sí Oye, pues el baño también es bastante grande, eh No está mal Nos hemos enterado que el hotel tenía una piscina Lo metimos por abajo Y quedamos con la staff Bueno Sí Y quedamos donde estaba mi lavanda y la ropa Nada, quedaron aquí ni en cualquier lado Sabía por la escalera de emergencia Porque no sabía por dónde salir Y mira, justo enfrente hay un gimnasio No, ese hogar no es para mí Pero oye, la piscina está súper guay, eh Oye, tengo que levantar 100 kilos, Martín Gimnasio Mira qué chulo eso de ahí Para echarse una siesta Yendo Yendo No, vos yendo Quiero siempre dormirse en todos lados ¿Estás listo? Sí No me empujes Muerte Que no, que es que no quiero mojarme el pelo No me empujes No, no me empujes No, no me empujes Confíenme, confíenme No me fío de ti Ay, qué fría que se está ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Ay, ya me hice Venga, métete, métete Estoy como Quiero hacer uno de estos vídeos de TikTok Qué fría No, si es que al final me voy a mojar el pelo No, no, espérate ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué me contaste? No, es gracioso No, es gracioso No, es gracioso es mentira mira que abro el ojo y veo si estás abajo la boca 1, 2, 3 no, he ganado no, he ganado está grabado, he ganado yo es muy tramposa, no puedo jugar más a nada señores, acá terminó mi trabajo porque no se puede jugar con esta chao, me voy son las 3 de la tarde ya estamos duchaditos y yo ya me he cambiado de ropa tú te has cambiado de ropa no, yo sigo con la misma ropa, no mentira y estábamos a punto de comer en el Starbucks porque a mi padre le ha entrado un ataque de hambre y casi comemos en el Starbucks pero bueno, ahora donde vamos a comer papá donde podamos donde podamos ha vuelto de hambre bueno, yo lo verdadero no comes en dos días el avión síganme lo bueno mirad que bonito sí, me encanta hace un calor hace falta algunos árboles aquí, pero bueno esta es la plaza San Martín y ese que está ahí es San Martín te lo presento San Martín Martina Martina San Martín nos ha olvidado grabar el almuerzo pero mirad, os voy a enseñar algunas manchas y vosotros intentáis adivinar qué es lo que he comido espérate, ¿dónde está la mancha? hay ¿hay una mancha? ¿para qué he comido acá? no, he comido espaguetis con albóndigas está muy bueno ¿y tú? ¿qué has comido? esto es una pizza buenísima mira qué bonito ¿qué es eso? ¿qué es esto, amor? no sé, te juro no te voy a decir que te miento ahí está tu papá lo sabe ¿qué? ¿qué es? centro naval anda, que lo sabe mi padre y no lo sabes tú no, comete la cartela ahí ¿a dónde acabamos de entrar? no sé, tu papá sabe papá, ¿dónde estamos? mi papá es guía en la Galería Pacífico ¿y qué has dicho del arte? que acá hay unos frescos que son obras de arte ah, mira, ahí lo veo mirad las obras de arte qué bonito es como porque parece centro comercial pero museo al mismo tiempo pero vamos mis padres dicen que yo ya he estado aquí pero yo no me acuerdo así que es como si lo estuviera viendo todo de nuevo por primera vez así que lo disfruto como la primera vez ¿con quién estoy aquí? hola ¿y cómo te llamas? Uma soy la hermana de Gonzalo ha venido toda la familia y vamos a comer ahora somos 12 personas no sabía cuántos éramos hasta que la chica lo dijo y bueno estamos aquí esperando yo tengo un hambre en España es como la una y media de la mañana así que tengo mucha hambre por eso tenemos esta que lo cubre todo ¿qué? ¿te pediste una hamburguesa? sí yo también claro por eso lo cubre a roto ¿viste? Gonzalo también los tres iguales no pongo yo dejé esto pero porque me duele un montón la barrera igualmente dos platos Marta voy a dejar que se me pase voy a comer un poco más ¿pero si no se te pasa? da igual me voy a comer la chica la chica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.